En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, hicieron un llamado conjunto para exhortar al Congreso Local de Veracruz a aprobar las reformas de 11 artículos de la Constitución Mexicana a fin de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. En voz del presidente de la Comisión Nacional, Raúl Plasencia, señaló que le toca ahora el turno a Veracruz para poder aprobar estas nuevas leyes en materia de derechos humanos que son históricas en la defensa de los derechos humanos. Estoy seguro de que Veracruz apoyará la causa del progreso y la consolidación del Estado democrático de derechos de nuestro país y espero que en breve el Congreso del Estado demuestre una vez más su compromiso con el tema de los derechos humanos, su compromiso con la sociedad, pero sobre todo el compromiso por favorecer el desarrollo y hacer efectivamente el Estado de Veracruz un Estado de progreso. En su pronunciamiento Duarte de Ochoa se dirigió a los diputados locales y les pidió actuar con sensibilidad para emprender acciones necesarias para proteger y promover una cultura de los derechos humanos. Yo me sumo a este respetuoso exhorto a efecto de que nuestros valiosos, grandes y con una gran sensibilidad legisladores del Estado puedan respaldar y apoyar lo que es esta reforma ya aprobada por el Congreso de la Unión, el Congreso Federal y que estoy seguro que Veracruz es un Estado que se ha caracterizado siempre por su contribución histórica al desarrollo de las instituciones en nuestro país, se sume a este esfuerzo en lo que se refiere a la materia de derechos humanos. En este evento, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Pereira Escamilla, dijo que en lo que va del primer cuatrimestre del año, esta comisión ha recibido un total de 2.055 solicitudes de intervención a través de las delegaciones regionales y de forma directa en las oficinas centrales. Todo esto ha derivado en más de 1.035 orientaciones y 61 quejas, señaló que el convenio de colaboración entre ambas comisiones tiene como objetivo establecer una alianza para propiciar acciones de promoción y capacitación como una medida para incentivar el respeto a los derechos humanos y evitar transgresiones. La Comisión Estatal cumple con uno de sus principales objetivos trazados desde el inicio de esta gestión que me corresponde presidir, el establecer alianzas con el propósito de propiciar acciones de inclusión y capacitación bajo el principio de que es más importante capacitar y educar que recomendar. Durante los primeros 100 días de gestión se ha acumulado por un fortalecimiento institucional, lo que ha permitido que durante el periodo comprendido de menos de febrero a los 6 de mayo se haya recibido y atendido tanto en las oficinas centrales como en las delegaciones nacionales un total de 2.055 solicitudes de intervención. En respuesta, Raúl Plasencia Villanueva dijo que sólo con la actualización de la legislación vigente y con la promoción de una cultura de los derechos humanos se pueda dar respuesta al reclamo de los mexicanos en materia de respeto a la dignidad humana, la seguridad y la justicia que datan desde hace más de 200 años. El compromiso de la generación actual es tratar de hacerlo realidad, tratar de traducirlos en hechos y calúrgicos, el ideal de hace 200 años, de un México en donde la legalidad, la seguridad, la justicia, pudiera ser la característica e identificar al pueblo de México. Gracias por ver el video.